¿Sabe de lo importante que es el altavoz? ¿Sabe de lo importante que es este periódico? Es un periódico de guerra, porque estamos en una guerra, Josefina. ¡Nuestras madres, nuestras novias, nuestras mujeres han de venir pronto hacia nosotros, detrás de la risa, por una avenida de brigada, ante un firmamento despejado de pólvora, con rastrillos relucientes a lumbos. ¡Bravo! 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 Yo, Francisco Oltrá, como alcalde de Orihuela, y en virtud de los poderes que me han sido conferidos, os declaro marido y mujer. Podéis besaros. ¡Viva los rabios! ¡Viva! ¡Viva los rabios! ¡Viva! Y te digo otra cosa. Mis pensamientos andan donde camine mi corazón. Tu corazón, como dices, debería caminar más conmigo, y menos con las balas y los versicos esos. Tú no sabes lo que era salir a la calle y sentir a la gente mirándome como si hubiese cometido un crimen. Y recuerdo a un niño... de unos diez años... muriendo... entre una puerta y la pared. ¡Miguel! Así no sé si merece la pena. Hemos acordado elaborar una lista con tantos detenidos en la prisión provincial y en la catedral, como víctimas haya producido el bombardeo. Los cuales serán fusilados en los próximos días. ¡Muerte! 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 En este país todo está en guerra, Miguel, hasta las teclas de tus máquinas. Al menos ellas no derraman sangre. Pero dan su gore. Bueno, y quebranto. Esta guerra nos va a llevar a todos por delante, Miguel. ¿Qué dice José? Yo voy a seguir cantando. Por si acaso. Por si acaso. Te quiero. Te quiero y no puedo comprenderse, Miguel. Yo ya he perdido a mi padre por esta guerra de besugo. Y ni Dios sabe por qué está pasando. Mayo, los animales pone irados, la guerra más la ira. Y detrás de las armas, los arados, braman y herven las flores, el sol gira. A pesar de la guerra delirante, no amordazan los picos sus canciones. Y el rosal da su olor emocionante, porque el rosal no teme a los cañones. Retoñarán al hadas de savia sin otoño. Reliquias de mi cuerpo, que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol calado, que retoño. Y aún tengo la vida. Y aún tengo la vida. ¡Adelante, ejército del pueblo! ¡Adelante! Tampoco me conoce. ¿Y qué es lo que quieres tú, Miguel? Porque yo ya me pierdo con tantas palabras y explicaciones. Yo solo veo gente que no se escucha. Y dolor. Dime, Miguel. ¿Para qué hay tanto sufrimiento? Yo hace mucho que estoy condenado por ti, Josefina. Por la sal de tu boca. Eres tú la mujer con la que he de vivir. No quiero que me hables como poeta. Quiero que me hables como el hombre que quiere ser el padre de mis hijos. Esta noche he soñado que teníamos un hijo. Y que te había dejado crecer el pelo hasta los pies. Y me hacía jugar con él. Y me daba aire como un abanico. Yo también soñé con una niña. Que lloraba y sufría por una calle infinita. Y que le preguntaba a la gente dónde estaba la fe. Pero nadie le contestaba. Para el hijo será la paz que estoy forjando. Para el hijo será la paz que estoy forjando Para el hijo será la paz que estoy forjando Para el hijo será la paz que estoy forjando Y al fin en un oceano de irremediables huesos Tu corazón y el mío naufragarán quedando Una mujer y un hombre gastados por los besos Andaluz de Jaén 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 ¡Gracias! Gracias.